de la Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a bien que nos apoyen en la realización de esta conferencia, a todo el pueblo que nos sigue todos los días y que presta atención a las noticias que brindamos en esta conferencia. Bueno, comenzamos el día de hoy como se merece, con un homenaje a José Martín en el 125 aniversario de su caída en Dos Ríos, autor intelectual de los asaltos al cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, y recordando unas palabras pronunciadas por nuestro comandante en jefe el 14 de octubre de 1991, en el discurso pronunciado en la clausura del cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, y cito, tú, Martín, no fuiste jamás vencido el día que caíste en Dos Ríos. Y por ustedes, por su ejemplo, por su muerte, hoy hay millones de cubanos dispuestos a seguir el ejemplo, dispuestos a defender las ideas, y dispuestos a morir igual que hicieron ustedes, para salvar la libertad, para salvar la justicia, y para salvar el honor y el decoro de los hombres. Con esta palabra, con esta, recordando el discurso pronunciado por nuestro comandante jefe, pues damos inicio a esta conferencia, reitero, riniéndole el merecido homenaje a José Martí en el 125 aniversario de su caída en Dos Ríos. La información que tenemos que brindarle en el día de hoy, bueno, sexto día consecutivo, sin reportar fallecidos en nuestro país. De esta forma, en Cuba se mantienen ingresados 824 pacientes, en vigilancia 11, sospechosos 545, y confirmados 268. En la atención primaria, por nuestro personal de salud, se vigilan 2.053 personas, y en el día de ayer, se estudiaron para detectar el SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID-19, 1.688 muestras. 722 en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 408 en el Laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, en el de Santiago de Cuba, 269, en el de Villaclara, 207, y en el Laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 82. Como resultado del análisis de estas 1.688 muestras, pues, se resultaron positivas 6 muestras en el día de ayer. Esto representa el 0,35% de las muestras estudiadas. De esta forma, Cuba acumula hasta el día de ayer, ayer a las 12 de la noche, 85.553 muestras realizadas, analizadas, y 1.887 positivas, o sea, el 2,2% de las muestras analizadas. Quiero esclarecer a la población, cuando nosotros hablamos de 1.887 muestras positivas, estamos hablando de 1.887 personas diagnosticadas con la COVID-19, o con la presencia del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la población que analiza muy bien toda la información, la analiza técnicamente, pues nos ha preguntado si en estos 1.887 están las pruebas que se les repiten a algunas personas, algunos casos que ya están confirmados, y que, como también hemos explicado, vuelven a ser positivas. Aquí no están contadas esas muestras. En los 1.887 casos positivos, no están contadas las muestras, o las personas que vuelven a dar positivas en una segunda, una tercera, una cuarta muestra que se realice. Las 6 personas que fueron diagnosticadas en el día de ayer, todos son cubanos, el 100% son contactos de casos confirmados, y ya en la epidemia de Cuba, el 89,4% de los casos estudiados son contactos de casos confirmados, 1.651. No se precisa la fuente de infección en 64 personas, de forma acumulada, el 3,5%, y con fuente de infección al extranjero, que no tiene modificación, se mantienen 131 de las personas diagnosticadas en Cuba, el 7,1% que tiene como fuente de infección el extranjero de nuestro país. De los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 4, un mayor por ciento, el 67%, son del sexo femenino, no obstante, en el acumulado representa 49%, son 925 de los 1.887 diagnosticados, y en el día de ayer, solo dos son del sexo masculino, y de esta forma, en la epidemia de nuestro país, se mantiene que el 51% de los casos diagnosticados, 962, son del sexo masculino. El 67%, o sea, 4 de los 6, fueron asintomáticos, y con esto se acumulan 943 personas diagnosticadas en Cuba, que representa el 49,9% que son asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Como nos decía ayer el doctor Otto Peláez, cuando solamente, cuando son asintomáticos, realmente, hasta ese momento, se llaman infectados, ya enfermos, es cuando comienzan con síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, el 49,9% en el momento del diagnóstico son infectados. Después, muchos desarrollan síntomas de la enfermedad. Los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 3 son menores de 40 años, y 3 son mayores de 40 años, 50 y 50%. Hay que decir que de los menores de 40 años, hay un niño de 11 años de edad que fue diagnosticado en el día de ayer en la provincia de Villa Clara. De esta forma, por provincia, por territorio, pues, los 6 casos confirmados, 2 son de aquí, de La Habana, uno del municipio Playa y uno del municipio Centro Habana, 2 son de la provincia de Matanzas, uno del municipio Cárdenas y uno del municipio de Matanzas, y 2 son de Villa Clara del municipio de Ranchuelo, de los casos diagnosticados en el día de ayer. Si analizamos este comportamiento de los casos confirmados, la tasa de incidencia de casos positivos al COVID-19 por cada una de las provincias, cuando vemos el acumulado, siempre lo explicamos, pues, el mayor por ciento o la tasa más elevada es en la isla de la Juventud. Pero, como también comentamos ayer, fue interesante la tasa acumulada, la isla 50,4, La Habana 42,2, Villa Clara 27,8, Matanzas 24,4, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holquín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago Guantánamo Las Tunas y Guelamba. Esto es tasa acumulada desde que comenzó la pandemia o que comenzamos a diagnosticar el caso de COVID-19 en nuestro país el 11 de marzo de este año. Ahora, analizando el comportamiento en los últimos 15 días que nos pone de manifiesto cómo va evolucionando el comportamiento de esta enfermedad en el país como por territorio, pues, la situación cambia. Matanzas, como dijimos ayer, ocupa el primer lugar con una tasa de 7,2 por 100 mil habitantes, le sigue La Habana con 5,8, le sigue Villa Clara con 3,1 y ahí Ciego de Ávila con 2,1, Camagüey con 1,4, Santi Espíritu 0,9 Holguín 0,8 Mayabeque 0,5 Artemisa 0,4 Las Tunas 0,4 Pinar del Río 0,3 Municipio Especial Isla de la Juventud 0,1 y tenemos que decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba Guantánamo y Granma son provincias que en los últimos 15 días no han diagnosticado ningún caso confirmado de la COVID-19 lo cual evidencia el posible control de esta pandemia cuando se adoptan las medidas correctamente. Nosotros hacemos esta o sea hacemos una salvedad el riesgo de que se produzcan eventos, que se produzca alguna transmisión lo tenemos en Estado de Cuba. Indiscutiblemente las provincias con una mayor tasa de incidencia son los que presentan un mayor riesgo pero las restantes incluyendo las que tienen una incidencia elevada es el momento de arreciar las medidas de restricción. pensarán ¿cómo que arreciar si en definitiva es el momento de arreciar porque es el momento más peligroso? Creo que en otras conferencias hemos explicado lo que ha pasado en algunos países incluso lo ejemplificamos con la curva con el famoso pico y demás como muchas veces a partir del día 60 que empezaron a disminuir las medidas de restricción pues el pico de la de la epidemia pues se fue hacia arriba por lo tanto no hay nada que desmontar no hay nada que disminuir todo lo contrario es el momento de consolidar los resultados que que hemos tenido hasta el momento bien de los mil ochocientos ochenta y siete pacientes diagnosticados con la enfermedad se mantienen ingresados confirmados doscientos sesenta y ocho o sea esto es lo que se le llaman los pacientes activos están confirmados con la COVID y se mantienen ingresados todavía de ellos el noventa y siete por ciento doscientos sesenta presentan una evolución clínica estable indicador favorable indicador que habla de una recuperación de de estos pacientes lamentablemente se acumulan setenta y nueve fallecidos reitero que hace seis días no tenemos ningún caso confirmado fíjense confirmado en el momento de su fallecimiento con el con el diagnóstico de COVID diecinueve que se haya fallecido en nuestro país esto da una tasa de letalidad de cuatro coma dieciocho por ciento y esta tasa de letalidad cuando la comparamos con la región de las Américas pues ocupa hoy Cuba el lugar número quince o sea discretamente ayer éramos el lugar catorce hoy somos el lugar número quince en las Américas la tasa de letalidad es de un cinco coma no veintiocho por ciento y doce países tienen la tasa de letalidad por encima de la de la región de las Américas siempre significamos la situación de México con diez coma cincuenta y dos de Ecuador con ocho coma veinticinco de Canadá con siete coma cincuenta y uno Brasil seis coma sesenta y nueve Estados Unidos seis coma cero dos y como siempre decimos en las los países de aquí de la región del Caribe también un número de ellos con tasa elevada de letalidad siempre mencionamos las dos personas que fueron evacuadas en el día se produjeron treinta y tres altas otro indicador positivo o sea son treinta y tres altas y seis casos confirmados vamos teniendo un balance positivo en este en este sentido y de esta forma ya se acumulan mil quinientos treinta y ocho pacientes de los confirmados en Cuba el ochenta y uno coma cinco por ciento que están recuperados que están de alta hoy tenemos que informar la situación de un crítico y de siete graves tenemos un crítico menos y la misma cantidad de pacientes graves el crítico es el paciente que se encuentra en el hospital militar Manuel Fajardo de Villa Clara y que a pesar de el esfuerzo que se ha hecho se mantiene crítico desde hace varios días los graves de los siete graves hay tres de La Habana dos que se encuentran en el hospital Salvador Allende uno en el hospital militar doctor Luis Díaz Soto tres de Matanzas en el hospital Mario Muñoz y uno de Holguín en el hospital Fermín Valdés Dominguez se incorpora un caso confirmado grave que es una paciente en el hospital militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas y sale del parte una crítica confirmada y un grave confirmado una crítica confirmada y un grave confirmado ambos del hospital Salvador Allende de La Habana por PCR negativo o sea son personas que en un momento determinado se confirmó el 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 PCR que se le hace evolutivamente pues resultó negativo por lo tanto sale de la relación de pacientes que en este momento tienen la COVID-19 los movimientos migratorios ayer fueron mínimos y de esta forma se mantienen hoy en Cuba la misma cantidad de visitantes 9.365 emigrados 5.538 y extranjero 3.827 en casa de arrendamiento cifra similar Santiago fundamentalmente los municipios de Santiago plaza centro Habana y playa en La Habana el mundo como también vemos las noticias en varios en varios en varias publicaciones en los noticieros por Telesur hasta el 18 de mayo se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19 de esta forma se acumulan ya 4 millones 679 mil 511 11 casos confirmados estamos hablando de haber diagnosticado en el mundo solo en un día 81 mil 617 casos de la enfermedad lamentablemente se producen en el día 3 mil 417 fallecidos y se acumulan 315 mil 5 fallecidos esto esto da una letalidad para el mundo de 6 73% ya más específicamente en la región de las Américas se reportan 2 millones 88 mil 98 casos confirmados 38 mil 532 en un solo día ya son ya los casos confirmados en la región de las Américas representan en el 44,62% del total de casos reportados en el mundo y en un solo día 1.771 casos fallecidos en la región de las Américas para un total de 124 mil 862 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en nuestra región esto da una tasa de letalidad como dijimos anteriormente de un 5,98% bueno hasta aquí nuestra información nosotros antes de escuchar las preguntas que Héctor nos tiene ahí preparadas queríamos recordarles a nuestra población la la disponibilidad que tenemos en Cuba que es algo que no lo tienen muchos países pero que nos ayuda a detectar personas que tienen síntomas de la enfermedad y es la autopesquisa la autopesquisa se hace pesquisa por el personal de salud pero estamos hablando de la autopesquisa que la población puede acceder de forma desde su celular de forma digital dando un grupo de informaciones y que lo importante de esto es que eso sale reflejado en en una en un centro en una en un centro de dirección e inmediatamente o por lo menos posterior a la información de que tengo síntomas se ponen además algunas características de enfermedades que yo pueda tener también asociados factores de riesgo pues se hace una visita por un personal de salud si realmente tiene una sintomatología que lo amerite se ingresa esto es algo que se ha explicado se ha explicado por la televisión se ha dicho cómo es que se hace pero realmente vemos que nuestra población lo no lo está utilizando como como quisiéramos porque independientemente de los estudios que se vienen realizando y que hemos hablado aquí estudios poblacionales y demás el objetivo de de salud y de del estado cubano es buscar el mayor número de personas que puedan estar infectadas que no tengan síntomas que están transmitiendo la enfermedad para inmediatamente ingresar hacer las acciones que hay que hacer en el control de foco y en el tratamiento hasta aquí Héctor bueno escuchamos las preguntas comenzamos las rondas de preguntas un usuario en redes sociales nos escribe lo siguiente leí en días anteriores una noticia muy alarmante que estudios han constatado una nueva cepa del nuevo coronavirus la OMS no ha informado del surgimiento de nuevas cepas por lo tanto se puede considerar esta una noticia falsa bueno realmente no no hemos encontrado ninguna ningún artículo ninguna información científica de valor que avale esto esta nueva cepa las cepas de los virus muchas veces mutan o sea van cambiando y no sería de extrañar que se pudiera producir pero realmente no es así nosotros aquí un día explicamos que si los estudios filogenéticos que se ha hecho del virus en muchos países permite identificar un tipo A un tipo B un tipo C incluso se ha podido identificar con los con regiones del mundo en los cuales predomina un tipo u otro y eso permite incluso hacer un análisis de cómo de cómo se transmite o sea cómo se produce la transmisión de la enfermedad de un continente a otro de un país a otro de donde proviene fundamentalmente nosotros estamos trabajando en hacer la caracterización nuestra pero eso no quiere decir que el virus haya mutado que son algunas características de este de este coronavirus que en su momento lo informaremos pero no que haya una nueva cepa del del coronavirus de todas formas vamos a mantenernos informados por si acaso se produce alguna información doctor no tenemos más ninguna pregunta para hoy yo no pierdo la oportunidad de de insistir en las medidas de cuarentena de restricción nuestro país no ha cambiado ninguna de estas medidas todos los días vemos a nuestro presidente primer ministro viceprimeros ministros ministros analizando el comportamiento de la enfermedad los consejos de defensas provinciales y si ustedes me preguntan yo lo que sí he visto es que muchas veces lo que se están es incrementando las medidas porque como dije en el inicio de la conferencia estas noticias estos resultados que vamos teniendo que no les niego que nos agraden o sea pero es el momento para todavía prestar más porque si no corremos el riesgo de que nos pase como otros países que sé que no se va a producir porque no se va a permitir y se produzca una nueva oleada como le llaman a estos incrementos nosotros vemos mucho público mucho público en las calles no solo en las colas sino en cuestiones que no son necesarias y solo recordar unas palabras que me dio un compañero médico hace dos días cuando yo salí un compañero que trabajó con nosotros en el ministerio que dice transmite que no destruyan con los pies está caminando lo que construyen con las manos todos los días a las nueve de la noche o sea los aplausos que se materialicen en el cumplimiento de nuestra población en las medidas que están indicadas es lo que pudiéramos decir agradecerle a todos ustedes la que se haga posible esta esta transmisión y al pueblo que nos sigue todos los días muchas gracias de agradecimiento también para usted doctor para los corresponsales usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y por supuesto para todos los que nos siguen nos vemos en la siguiente conferencia gracias gracias Gracias.